Buenos días, compañeros. El día de hoy les enseñaremos información general sobre el árbol tachuelo, cuyo nombre científico es conocido como Santoxilum roipolio. Para ello contaremos con la ayuda de Luis Miguel, Emily y Mariana Martínez. Bueno, entonces voy a empezar hablando de la distribución geográfica del tachuelo. El tachuelo es endémico de América y crece en zonas tropicales humedas. Bueno, pues acá podemos observar al árbol en sí. Podemos ver que la forma de copa es aparazolada y la posición de las hojas en el tallo pues es alterna. También se puede observar la corteza. De acuerdo, ahora voy a entrar a hablar sobre las características del tachuelo. En específico sobre su altura y diámetro, que su altura es de 20 metros y su diámetro es de 50 a 60. Sus ramas tienen aguijones, sus ramas suelen ser jóvenes y un poco lenticeladas. Su copa y corteza son, bueno, su copa es redonda, de 7 metros. Su corteza externa es reticulada y lisa. Sus hojas son hojas compuestas de 5 a 9 foliolos con base asimétrica redondeada. Sus semillas son negras o longas y lustrusas. Sus flores son blanco crema con 5 pétalos. Los frutos en cápsulas triangulares de 7 milímetros de largo. Bueno, ahora tenemos los usos. Tenemos usos maderables y usos no maderables. En los usos maderables tenemos, por ejemplo, los muebles, talones para construcciones rurales, carpintería, tablas de parque, mangos de herramientas, etcétera. Estos son algunos ejemplos del uso maderable. Ahora tenemos los usos no maderables, que puede ser tanto medicinal como industrialmente. Bueno, en lo medicinal, pues se han registrado propiedades antiinflamatorias y analgésicas a partir de extractos que se obtienen de la corteza. Y ha sido empleado para combatir enfermedades de reumatismo, pues que son conjuntos de enfermedades que se caracterizan por producir inflamación. Bueno, y ya industrialmente, pues hay que saber que varias especies de género presentan gran importancia económica como fuente para la extracción de aceites esenciales que se obtienen de sus hojas, frutos e inflorescencias, los cuales se han empleado en el campo de la perfumería e industria alimentaria. Bueno, para agregar sobre sus características tenemos que existen las macroscópicas y las microscópicas. De las macroscópicas podemos decir que este árbol presenta una transición imperceptible entre albura y duramen y su parenquimia es muy visible. De las microscópicas ya tenemos que tiene una platina de perforación muy simple y vasos con contenidos gamosos. En la imagen que estamos presentando a continuación podemos observar las características de su madera, el macro, macro detallado y micro. Estas dentro de las categorías de transgencial, radial y transversal. Hablando de su taxonomía, este árbol pertenece al reino planti, al filo magnolofita, a la clase magnoloxida, al orden sapnidales y su familia es rutacea. Por último tenemos que su género es santoxfilum. Bueno, ahora hablaremos de algunos datos del árbol cachuelo. Su rango de distribución viene desde los 0 hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Su distribución global viene desde México a Brasil. Y el tipo de uso ambiental es para centrar aisladas en potreros. Su ciclo de crecimiento es desde la semilla, pasa por el crecimiento de la semilla, florecimiento del árbol y la maduración del árbol. De acuerdo, eso sería todo. Quedaron algunas dudas, preguntas. Por favor, levanten la mano para que seamos organizados. Listo, entonces empezamos con esta Ana Ortiz. Hola, ¿en esta especie de árbol habita algún tipo de animal? Sí, en estos podemos hallar aves. La mayor parte de aves que podemos encontrar aquí son ducanes, como el ducan de dos bandas, el ducan rojo, el ducan silbador. También podemos hallar azulejos, como el azulejo común y el palmero. Pero también se pueden hallar ranitas, que es la ranita terrestre y el sapito pintado. Muchas gracias. Seguimos con Ana Sofía, hoyos. Mi pregunta es, ¿qué significa duramen? Ok, bueno, el duramen es la parte más interna del tallo de los árboles y se forma a partir de la albura. Perfecto, seguimos con Laura, Valentina. ¿En qué categoría UICN está esta especie de árbol? Dentro de las nueve categorías UICN, esta no está evaluada. De acuerdo, seguimos con Santiago Luis Mendil. Mi pregunta es, ¿qué es aparazolado? Aparazolado significa... Aparazolado significa, valga la redundancia, que tiene forma de parasol. No sé, como por ejemplo los hongos. Los hongos son aparazolados, tienen esa forma. De acuerdo, seguimos con Santiago Marín. Mi pregunta es, ¿qué es alburo? Bueno, excelente pregunta. La albura es la parte joven de la madera y corresponde a los séptimos anillos de crecimiento del árbol. De acuerdo, seguimos con el profesor Cristian. Sí, la idea es que ustedes, por favor, respondan y analicen si el crecimiento de este árbol, por los usos que tienen, incide en la deforestación. Yo diría que sí, el árbol en sí es longeo y en las regiones en las que suele crecer es muy usado para el tema del comercio. Sí, ahora seguimos con Laura Valentina. ¿En qué otras partes de América se puede encontrar esta tasa de árbol? Además de México y Brasil, es literal en toda América, puede ser tanto en Colombia como en Bolivia, en todas estas regiones. La única condición es que sea una región húmeda y tropical. Ahora seguimos con la pregunta de Juan Esteán. Y el profesor Cristian, no sé si tiene alguna otra pregunta o no. Pues la idea es que también nosotros puedan responder la pregunta que les hice. Ah, de acuerdo. Si algo, seguimos con la pregunta de Juan Esteán y ya le damos la palabra a los demás. Ok. Bueno, está bien. Hola, muchachos. Mi pregunta es para qué otras enfermedades se puede utilizar el árbol, pues sus propiedades. Bueno, pues como lo había dicho anteriormente, este combate, pues esa abstracción de la corteza, pues combate el reumatismo, que el reumatismo es un conjunto de enfermedades. En esas se incluye, por ejemplo, el síndrome de Ferti. No sé cómo se pronuncia el asiento, pero pues este consta de un raro trastorno que incluye la artritis y se da por una hinchación del vaso. Entonces es poco frecuente, pero esta es una de las enfermedades que se puede combatir con este extracto de la corteza. Gracias. De acuerdo, seguimos con Mariana Martínez. Bueno, para responder la pregunta del profe Cristian, tenemos en cuenta lo que ya dijo Luis Miguel, la longevidad del árbol, los sitios en los que se encuentra y los usos, sobre todo para la industria. Gracias a lo que ya expusimos anteriormente, que pues menciona ya una amplia gama de los usos en la industria, tenemos en cuenta que este árbol puede ser talado para este tipo de situaciones. Sin embargo, también apoyándonos en una pregunta anterior, no se encuentra en las nueve categorías y por lo tanto no está en peligro de extinción, no está siendo deforestado masivamente. De acuerdo, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y ahora, que me acuerdo, mencioné la longevidad del árbol, pero no dije cuánto dura, digamos que cuánto dura su ciclo de vida, y son 60 años. Entonces no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta y ya podemos cerrar con la exposición. Antes de acabar, pues quiero que recuerden que el cuidado de los árboles es bastante importante para la sociedad, ya que los árboles nos dan el, pues nos ayudan a respirar, pues nos brindan el oxígeno y limpian el aire. Absorben el dióxido de carbono, que ayuda a reducir los efectos del cambio climático. Deberíamos plantar árboles, porque realmente son muy necesarios. Cuidado. Muy buena la reflexión. Esperamos de todo corazón que les haya gustado la exposición, y yo creo que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.